¡TBC Deportes! Y que bueno, ojalá se pueda dar algo más en cuanto a este tema para poder tranquilizar, para poder evitar otros sucesos de esta situación. ¿Es común que sucedan estas cosas en los estadios ahora en México? Lamentablemente sí. Se ha convertido en un tema, el tema de la violencia dentro y fuera de los estadios, en algo que parece más común que hace muchos años. Un servidor, TBC Deportes, hemos sido parte de los que más hemos estado enconados, de los que más hemos estado tratando de documentar este tipo de situaciones para buscar evidentemente una mejoría. El que se siga demostrando, el que se siga señalando que existen estas situaciones para tratar de evitarlas y que bueno, ojalá se siga con ese camino y que alguien ponga un alto ante estas situaciones. Por cierto, no sé si ya tenemos en la vía telefónica a Jorge Ortiz de Pinedo, precisamente con quien podemos platicar en este momento, a quien saludo con mucho gusto. Y lamentablemente ante estas situaciones, Jorge, pues lo que viviste ayer, lamentablemente te toca a ti y creo, y por lo que tengo entendido, a más gente que estaba de los seguidores del Necaxa, que si a alguien hablamos del Necaxa como símbolo, lo eres tú. Muchas gracias, Leonardo. Pues mira, esto que estaba diciendo, y además, bueno, me consta que siempre están ustedes preocupados por esto de la violencia en los estadios, me tocó a mí como le tocó a varios que estaban por ahí porque son reacciones que no van en contra de una persona, son grupos, barras, porristas, pandillas que le van, que son pseudo aficionados y que ante la derrota insultan, golpean a quien se encuentra, nos encontraron a nosotros. A mí me trajeron unas patadas, a mi hijo le dieron el clásico descontón por la espalda y ya sabes que son peligrosos en la cabeza. Y por eso fuimos a un hospital y bueno, se hizo el, se extendió esto, ¿no? Me da mucha pena haber preocupado a mucha gente. Agradezco muchísimo las muestras de afecto y de solidaridad, pero lo que dijiste es, yo creo que es la base. ¿Qué hacer para que esto pare un poco? Hay una propuesta de ley, no sé si tú sepas, aquí en la Asamblea Legislativa, de Eduardo Santillán, un legislador de aquí del DF, para evitar la violencia en los estadios, que está parado hace más de un año. O sea, los legisladores no le dan visto, no la estudian, no la promulgan como ley. Si no la promulgan como ley es muy difícil que se puedan aplicar medidas de verdad contra todos los que provoquen violencia. En la cancha, jugadores, entrenadores, público, desde las tribunas, desde la cancha para las tribunas, afuera de un estadio. Pero eso tiene que legislarse. Pero aparte de eso, mi comentario es que cuando llegamos ayer al estadio, no sé si tú tuviste la oportunidad de ir, había mucha seguridad, había mucha policía en la puerta, la gente entró con mucho orden, pero cuando terminó el partido y salimos no había nadie. ¿En qué zona del estadio fue, Jorge? Ah, en el Estadio Azul. No, pero ¿en qué parte? ¿En una puerta? En la puerta 3, por la puerta 3, entre la puerta 3 y la puerta 4, no había nadie. O sea, no había policía. Dices, ¿a dónde se fueron? La seguridad no nada más cuando entras, también cuando sales, que es cuando más se pueden poner violentos los frustrados. Claro, ya están muy eufóricos, ¿no? Y después del consumo de alcohol. Sí, o sea, hay gente, además, mira, en México le venden cerveza a la gente dentro de los estadios. Y están los niños, están ahí, la gente está bebiendo. Qué curioso, ¿no? Que está prohibido beber en la vía pública, pero no en los estadios. Y afuera, bueno, está lleno de puestos, etcétera, y la gente salía de muy buen humor. O sea, la gente, el público de Cruz Azul en el estadio se llevó muy bien con nosotros. O sea, aceptaron de alguna manera lo que había sucedido en la cancha, que el NECAC se había ganado. Pero estos son un grupo, son un pequeño grupo que pasan golpeando, pasan agrediendo. No nada más a mí, hay testimonios en los Twitter y en el Facebook de otras personas que manifestan también, que fueron también golpeados, se calcula que por el mismo grupo, este de, no sé, un grupo de 12, 15, 16, no sé, muchachos, que vienen enervados y que vienen gritando y insultando y golpeando a que se van encontrando. Pero si no tienen a nadie ahí que los pueda frenar, si no hay policía, si no hay guardia de seguridad y todo eso, pues qué difícil, ¿no? Claro, qué peligroso. Jorge, ¿qué medidas vas a tomar tú de ahora en adelante en cuanto a este percance? Pues yo, pero es que las medidas no las puedes tomar uno de manera individual, perdón que te diga, Marlene, porque qué puede hacer un aficionado. O sea, venme como un aficionado. ¿No ir a los estadios? No. La gente va a seguir yendo a los estadios. Entonces, en Inglaterra, los hooligans eran los más violentos del planeta, ¿tú no recuerdas, Leonardo? Claro, claro. ¿Cómo le hicieron los ingleses para que ahora veas un juego en Inglaterra con una paz total, donde no se pelean las porras, donde la gente está sentada por en la mente, donde no hay agresiones a los jugadores? ¿Cómo le hicieron? Hay tácticas y hay métodos para hacerlo. Eso es lo que intenta la ley para tratar de proteger la violencia en los estadios. Pero si los legisladores no legislan, si no hacen leyes y si las autoridades no aplican la ley, y sobre todo la policía preventiva no previene, que para eso es preventiva, para prevenir el delito, no para perseguir a los que ya lo hicieron nada más, prevenir que la gente no lo haga. No nada más en la Ciudad de México, en todos los estadios de la República, tú ves las acciones, Leonardo, que toman los equipos y las autoridades de cada ciudad para tratar de evitar la violencia. Lo que me llama la atención de ayer es que cuando llegamos había mucha policía, ya sabes, con cascos, escudos, la gente entrando ordenadamente, persiguiendo revendedor, o sea, tratando de ordenar todo, y cuando salimos ya no había nadie, ¿a dónde se fueron? Yo creo que eso es algo que tienen que investigar también los periodistas. Uno como ciudadano, ¿a poco yo voy a preguntar y me van a contestar y me van a decir a mí? Yo creo que no nos pelan. Pero ahí, Jorge... No sé si me lo deben tener. Yo creo que esto es una cuestión de toda una ciudad, no de un individuo. Claro, y es muy grande la afición. Jorge, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Ay, no, encantado. Gracias a todos, se preocuparon, gracias a ustedes que me llamaron, y ojalá esto sirva para prevenir que no agredan a las familias que van, porque hay niños también ahí que estaban con nosotros. Oye, a pesar de esto, ¿vas a ir a Veracruz? Fíjate que no puedo, tengo un compromiso la semana que viene, incluso lo primero que puse es que lamentaba yo no poder ir a Veracruz. Porque, bueno, siempre seguiré apoyando a los rayos, tengo 60 años de ser necaxista y lo seguiré siendo, y ojalá se nos haga ganar la Copa, ganar la Liga y ser campeón de campeones por tercera vez. Eso sería fantástico. Jorge Ortiz de Pinedo, la línea, el necaxista más famoso. Muchas gracias, Jorge, esperemos que se recuperen pronto.